Cansada de que la insultaran sus amigos en la escuela Cansada de tener que esconderse con su novio para que nadie los viera Cansada de no poder vestirse como quiere a su manera Cansada se fue del pueblo a la ciudad buscándose una vida nueva Ella solamente andaba buscando a su manera Lo mismo que todos buscamos que este mundo absurdo nos quiera Cansada de ser rechazada en los trabajos por lo que era Cansada de que le gritaran en la calle que era una puta cualquiera Cansada se tomó un frasco de calmantes para calmar lo que fuera Cansada se murió maquillada con una tristeza que asustaba cualquiera Ella solamente andaba buscando a su manera Lo mismo que todos buscamos que este mundo absurdo nos quiera Cansada se murió maquillada con una tristeza que asustaba cualquiera Nos quiera 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 Gracias por ver el video.